¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, vamos a dar la hoja para hacer ordenada! ¡Ya están listos! ¡Ahora! ¡Vamos a dejar las bicicletas en un lugar que no estorben a nadie! ¡Y nosotros vamos a estar aquí también aquí! ¡Sin estorbar! Entonces, ya después que organicemos esto, ustedes aquí van a estar. Y ya que organicemos esto, vamos a hacer las categorías y ya vamos a definir las categorías. Tal categoría, vamos a decir las edades. Por supuesto que ustedes con las edades ya van a saber, ah, pues yo entro en esta categoría. Y ya vamos a decir, va a participar tal categoría y ustedes van por su bicicletita y vienen y se forman. ¿Vale? Entonces, yo creo que es bueno que pongamos las bicicletas en un lugar que no le hagamos el torbo a nadie. Que no estemos en la calle, siguiendo el camino. ¡Vale! Hay categoría menopáusicos. ¡Vale! 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 Esto está recorriendo ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.